No son minutos de más, si no tengo a nadie que me va a consolar Hoy la vida es sorda y no me quiere escuchar, no me quiere escuchar No me oye la gente, hoy la calle se duerme y nadie quiere verme Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Hoy quemando los segundos, quemando las perezas Me encuentro a los domingos, vestida en mi ciudad Y me quedo a esperar, sola en mi habitación ¿Dónde están los niños de mi oscura ciudad? ¿Dónde están las flores que dejé de cantar? Todo lo que tengo son minutos de más Esta droga es tonta y no me ayuda a pensar No me ayuda a pensar, no me agarra la mente No me deja entender que ahora toca ser fuerte Y me quedo a esperar, sola en mi habitación Venga, y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Venga, y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Solo en esta vida de cristal, tratando de escapar Contando los minutos que se dan, jugando de soledad Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Y me quedo a esperar, un milagro en mi corazón Voy llenando los segundos, limando estrellas Me enfrento a los domingos, vestida en mi ciudad Y me quedo a esperar, sola en mi habitación La, 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 la Gracias